¡Truikas, adelante! ¡Manténla fija, Marcus! ¡Tenemos que seguir el camino! ¡Manténla fijaos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Revers! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sembradores, arriba en la montaña! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Dispara a la torre! ¡La torre está a punto de caer! ¡Vuelve a dispararle! ¡Ah, sí! ¡Entendido! Control, aquí Delta. Estamos entrando en el Monte Kadar. Es probable que pronto perdamos la comunicación. Recibido, Delta. Manténganme informada si pueden. Afirmativo, Delta fuera. Muy bien, ya estamos dentro. ¿Ahora qué? Ahora hay que buscar Locust. Estamos en su territorio, así que estén alertas. Tranquilo, hermano. Siempre me ha gustado jugar de visitante. ¡Genial! Ahora va a ser muy fácil dispararle a algo. ¡Oigan! ¡Alguien encienda la luz! ¡No podemos jugar a nada sin luz! ¡Corsi! ¡Cuidado! Al menos no es otro extraño gusano de mierda. Al menos no es otro extraño gusano de mierda. Al menos no es otro extraño gusano de mierda. ¡Cuidado! ¡Corsi! 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 ¡Mamá! ¡Papá! ¿Cuánto queda? Mamá, guá diffé over. ¡Cuidado! ¡Ey, hermano, aléjate del borde, ¿ok? ¡No tenemos electricidad! ¡No me digas! ¡Te vas a ver! ¡Date prisa! ¡Toy dentro de la colada! ¡Ok, intentalo tú! ¡Disparele! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Qué gracioso, Cole! ¡Eso es lo que estaba pensando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hagámoslo! ¡Aquí vienen! ¡Gracias! 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 ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡No pasamos! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que hacerlo otra vez, hermano! ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chay! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Espera! ¿Qué mierda están haciendo aquí abajo? Bueno, después de que ustedes idiotas volaran mi estación y los monstruos arrasaran la base de Franklin, la superficie ya no era segura. ¿Y pensaron que aquí abajo estarían a salvo? De a ningún lugar es seguro, hijo. Aquí estuvimos bien unos meses, mientras nos mantuviéramos lejos de las carreteras y de Nexus. Pero ahora vienen donde no venían antes, secuestrando a la gente, torturándola. ¿Nexus? Sí, Nexus. ¿Estás sobrado o qué? Nexus es el lugar de donde vienen los locusts. Oye, anciano, ¿podemos llegar hasta ahí desde aquí? Tendrían que cruzar el lago, pero solo los locusts pueden hacerlo. Pero, esas aguas no son seguras. No hay ningún lugar seguro, ¿verdad? Muy bien, Cole, Bird, quiero que se lleven a esta gente a la superficie. Dom y yo seguiremos a pie. ¿Qué? Pero ellos... Si no, ellos morirán. Ustedes bajarán en las excavadoras una vez que coloquemos el radiofaro de Jack. Pero nosotros... Bird, ahora es cuando te dice que lo tendrá en cuenta. Vamos, amigo, hay que irnos. Anciano, reúna a todo el mundo y acompáñenlos. Ellos los llevarán a un lugar seguro. Un momento, esto no significa que ahora tengamos que luchar en su ejército, ¿verdad? Yo no dije eso, pero no se van a quedar aquí. Oiga, antes de que se vaya... ¿Alguna vez vio a esta mujer? Se llama María. Oh, qué linda. Hay algo en su cara que me resulta familiar. Quizás estuviera en uno de los otros grupos que bajaron antes. En el grupo de Stu, creo. Pero al grupo de Stu lo capturaron. Oh, no. Pero los Locust, ¿se han estado llevando a los capturados a Nexus? Probablemente. O a los campos de trabajo que hay de camino. ¿Cómo los encontramos? Cuando lleguen a la carretera, cerca de la presa, hay un camino que los llevará hasta allá. Gracias, anciano. No les sirve saber eso. No van a poder entrar si no son locos. Oye, Marcus. ¿Y si el radiofaro no funciona? Entonces veremos Jacinto aquí abajo. Control, aquí Delta. Cole y Bird se dirigen a la superficie para evacuar sobrevivientes. Recibido, Delta. ¿Y tú y Dom? Nos dirigimos hacia la fortaleza de Nexus. Creemos haber encontrado el camino. Recibido. Tenemos refuerzos en las excavadoras de transporte esperando su señal. Gracias, Control. Control, Delta afuera. Esto es de Locust, hermano. Espero que Mariano esté aquí abajo. Todo va a salir viento, ¿de acuerdo? Sí. Eso... Eso espero. Cuesta creer que este camino llene a una ciudad Locust. Parece muy yandido. Quizás sea mejor. Este es el último camino que pensarían que podemos tomar. ¡Suscríbete al canal! ¡Capturado! ¡Ferun, cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Maldición! ¡Malditas larvas! ¡Son fuertes! Bien. ¡Suscríbete al canal! Me llevaré esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡No fijo ningún objetivo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Detrás de las paredes! ¡Déjenmelo a mí! ¡Refuerzos, enemigos! ¡No tienes que servir! ¡Muárenle a tu agujero! ¡Muárenle! ¡Mira aquí! ¡Muárenle a tu agujero de la palabra! ¡No podes en mastermind! ¡No podes ir! ¡No podes ir! ¡No podes ir! ¡Vamos! ¡Bien, ahora podemos pasar! Parece que al final de ese muelle hay un bote. Lo necesitaremos para cruzar el lago. ¡Gronada! ¡No tengo nada! ¡Gronada! 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 ¡No tengo nada! ¡Atencio de seguridad! ¡Gracias! ¡Muere, amigo! ¡Muerte! ¡Granela afuera! ¡Oh, sí! ¡Muerto! ¡Tengo otro! ¡Hagámoslo! ¡Muerto! 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 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Un vano! ¡Te tengo! ¡Carga el arma! ¡Aquí se puede cubrirme! ¡Bien! ¡Ah, mierda! ¡Ese barco no nos va a llevar a ningún sitio! ¡Tengan cuidado! ¡Espera! ¡Tú sigue luchando por ahora! ¡Exacto! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Entendido. ¿Por qué se sueltan? ¿Le temen a los vapores de la emulsión? Eso u otra cosa. Mantén los ojos abiertos. ¡Espera! ¿Qué pasa si respiramos esta mierda? Ya es demasiado tarde. ¿Qué era eso? Nada bueno. ¡Tenemos que salir de esta cosa! ¡Qué novedad! ¡El cañonero! ¡Espera! ¡User! ¡Acabe con él! ¡Cruzan! ¡Y salga su bote! ¡Ahora! ¡Tengan cuidado! ¡No! 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 ¡Que se suelto. ¡Vigilan tu piedra! ¡Vale! Pese a ser tu presión. ¡Cúbranse todos! ¡Pasa a tu izquierda! ¡Pasa a tu izquierda! ¡Pasa a tu izquierda! Gracias por ver el video.